Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mi Para mi Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame